Amigos, Rebeca Jones rompió el silencio para responder a los comentarios sobre su salud y su extrema delgadeza. La actriz se ausentó del estreno de su nueva película el pasado fin de semana y en su Instagram ella explicó que tuvo una premiere privada con la gente que más quiere y que sabe que está muy delgada porque pasó ocho días en terapia intensiva. Rebeca aseguró que no quiere que le tengan lástima, pues cada día está más fuerte y está más sana. Recordemos que en octubre ella pasó un mes, señores, hospitalizada con neumonía y deficiencia respiratoria y qué bueno que ya está mejor.